Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada, dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada, dime cuándo volverás Tan enamorada, dime cuándo volverás Tan enamorada Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me mientes así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué lo tratas así? Baby, ¿por qué lo tratas así? ¿Por qué lo tratas así? Baby, ¿por qué lo tratas así? No hagas caso a lo que dice esa perra Yo la conozco, ella es una traicionera Ella siempre juega con los corazones Ella vive devorando a los hombres Ella siempre está bailando Siempre, siempre vacilando Ella siempre está bailando Siempre, siempre está buscando Alguien que tiene 24 horas para adjudicarle Bolsas de Chanel, no quiere fe, hombre ni madre Ella quiere plata, quiere lana, quiere feria, quiere cash Esa mamá quiere cash No te caigas por las mentiras que salen de su boquita bonita Pero nada te deja y todo te lo quita Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime cuándo volverás Tan enamorada Dime cuándo volverás Tan enamorada Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada Dime cuándo volverás Tan enamorada Dime cuándo volverás Tan enamorada ¡No, no, 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 ¡No, no, 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 no! Gracias.